¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis, chavalada? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Yuanbo en nivel dificultad legendario. Una batalla que pinta del culo, una batalla que no quería librar. No sé por qué en mi mente me pensaba que aquí había attacker lámpago, no lo había. Me he metido en un 2 contra 4 y no puedo abandonar porque hay mucha congestión de ejércitos, como que no me permite retirarme a ninguna zona. No sé si esto también, si pierdo la batalla, que todo tiene previsión de que así vaya a ser, que por lo menos podamos salvar algo, que eso sería interesante. Estamos en un 2 contra 4 y encima con ejércitos de recién formación como son los ejércitos en game, muy potentes, con líderes pues muy tochos también. Y bueno, vamos a repartir estandartes y empecemos ya a preparar la vaselina. Tenemos acechar, se lo podríamos colocar por ejemplo, no sé, a... Estos dos tienen... Sí, estos dos tienen la brújula. Vale, yo qué sé, pues se lo pongo a uno de ellos. Y voy a ponerle ataques mágicos, yo considero que a uno de los leones de jade. Los leones de jade ni los leones de azabache tienen ataques mágicos, lo cual es una putada porque hay espectros a punta pala. Bueno, estos sí que tienen ataques mágicos y quizá por ahí pues tengamos alguna solución. Creo que lo mejor es quitarlo de ejército grande para que no me masen 40 unidades de golpe. Y que después vayan entrando hasta que se acaben las 80 en el supuesto de que nos podamos acercar a ello, en el supuesto. Pero como tiene pinta de que no vaya a ser, hagamos esto rápido y que el capítulo nos dé para algo más que una batea que puede ser larga, dura y encima perdida. Vamos fuertes de magia, que eso es muy 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 importante. Tenemos muchos hechiceros, tanto en el primer ejército como en el segundo, y podemos spamear quizá hechizos baratos. Si tenemos 100 de magia y podemos tirar, por ejemplo, aparte de los objetos porta hechizos, no sé si en el segundo ejército los tengo con la brújula. Eso creo que no, creo que no, pero bueno. Tenemos infantería y proyectiles que llegan de refuerzo con los personajes primero. Ya. Mucho hechicero, eh. Mucho, mucho hechicero. Creo que entonces debería de separarme ligeramente de esta zona, para que conforme salgan que no me ataquen a los proyectiles, ¿vale? Quizá nos podríamos quedar a combatir en una zona como esta, para que no masifiquen tanto todos sus números. Quizá esta zona podría estar bien. Bueno, pues no sé cómo hacer los grupos, la verdad es que no tengo muy claro cómo plantearlo. Quizá podríamos hacer grupos así, ¿vale? Para poder mantener la armonía en todos los grupos. ¿El que tiene ataque mágico es el del 1? Sí, correcto, vale. Y ponemos lanceros de jade en otro grupo, ponemos voladores en otro grupo, que los voladores, lo que tienen ellos volador es engendro, bargeist, murciélagos y vampiro. Bueno, pues lo normal es que no se hagan muy bien. Bueno, vale, oye, un segundo, estos. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Claro, tengo 6 grupos de 3, 6 por 3, 18. Me faltan por salir 2. Y los primeros que me van a salir que son un hechicero y un general celestial. Bueno, puede estar bien. Pues tíos, como no tengo muchas esperanzas, voy a dejar la caballería aquí en cobertura, escondido. Y comenzamos el despliegue y iniciamos la batalla. Es que tiene muchísima, muchísima, muchísima infantería. Quizá lo que me convenga es, ya que con estos tengo lo de los cometas celestiales y demás, estos gratuitos, hay que aprovechar que estos 4 entren y sobre todo que esté contra tropas muy congestionadas. Me viene bien que, por ejemplo, estos que tienen más defensa, que tienen defensa de 67, que está muy, muy, muy bien porque realmente ahí están ganando... No, defensa no ganan con esto. Estos sí que ganan defensa y cuerpo a cuerpo. Estamos hablando de 54 y 67. La defensa es alta para los leones. Es bastante alta. Yo si pudiera atacar aquí, tengo ataques mágicos, pero yo creo que me equivocaría si voy sin magia. O sea, porque aquí lo ideal sería trabarlos y a partir de ahí empezar a tirarles 4 empotradas de magia. Pero no me están atacando ellos, voy a ponerlo rápido. Bueno, que venga mi refuerzo, ¿no? Ya va a llegar. Son solamente 2 y me dan, en efecto, el líder y otro hechicero más. Este hechicero no va en... Vamos a hacer grupos. Vale. A ver, no va en brújula. Eso es una putada. Pero aún así me vale. Tenemos lo del señor de la gran Katai, que da más defensa y da más resistencia física. Bien. Pero en magia no se están queriendo mover demasiado. Estos son muy lentos. Vamos con el rápido. Mira, este me puede ser hasta útil. Tengo de coste relámpagos en cadena 11. ¿Vale? Está bien. Está bien el vendaval A4. El vendaval tiene... No tiene nada de penetración de armadura. Lo que sí que podemos hacer es tirarles un rayo atranador de uranon, que son muy baratos. La putada es que los... ¡Ey, ey, coño, coño! ¡Ey! Compi. Que no entiendo quién estaba pensando, ¿eh? Este tiene los discounts también. Sí, estupendo. Vale, 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 vale. Sí, quizá hasta tenga niveles, pero no le puse la montura. Que no se le pone automáticamente. Voy a ver si les llamó algo la atención, gente. No quiero gastarme 11. Prefiero gastarme 4. A ver... Te estoy tirando rayos, tío. Muévete. ¡Wow! Dolor. ¿Ahí que le están metiendo curaciones o qué? Sí, le ha metido una invocación de Nehek. No me parece mal. No me parece mal. Yo he gastado 4. Él habrá gastado más. Hostia, 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 hostia. Mira, 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 mira. Todo ese movimiento si lo podíamos haber aprovechado. No sé, ha vuelto a formar las tropas. Y ahí habríamos tenido una oportunidad de meter un vórtice increíble. Bueno, puede que ahora mismo sí que se decidan ya atacar. Si no, lo que podemos hacer es atacar un flanco con todos los leones. Y después, como tienen bastante masa, poder retirarnos. Dejaríamos la cobertura. La caballería la vamos a sacar. Vale, vamos a intentarlo. No creo que me interese hacerlo aún más largo. Mira, se han vuelto a juntar otra vez, tío. Es que están rehaciendo las líneas para que realmente los combates les sean más beneficiosos. Y hacen unos movimientos que le puedo pegar una follada con magia increíble. Si yo ataco con los nueve leones, pongamos, por ejemplo, esta unidad y le metemos también algún rayito de regalo. No, este no es el que tiene la movilidad. Este tampoco. Este. Mira, están bastante aislados. Lo que quiero es forzarles a que esto se mueva, tíos. Esto da resistencia física, ¿no? Bueno, contra los ataques de los espectros, más bien no vale para nada. Parece que esto ya se mueve. Y nuestra derrota quizá con ellos. Vamos a retirar estos un poco. Ok. Vale, tenemos que combatir en un frente muy estrecho. Muy, muy, muy estrecho. Y vamos quizá con los dos héroes. No me... Me genera un poquito de ansiedad, ¿eh? Golpear ahí. Pero venga, vamos, 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 que tenemos ataques mágicos. Con estos también nos acercamos. Con el grupo número uno nos acercaremos también, que es el que tiene ataques mágicos. Esperamos un poquito. Esperamos un poquito. Y entramos ya con todo. Vale, ahora lo normal sería que ellos sí que se muevan. Eso sería lo suyo, ¿no? Metemos ya un rayo. Y metemos lo que podría estar metiendo son rayos gratuitos, la verdad. Vale, dos rayos ahí. Me está metiendo muchísima vida. No me queda otro rayo por caer. Y que haya buena acumulación está bien, ¿vale? Vamos a sumarnos más defensa aquí. Parece que quieren ir a por la segunda línea. Pues iremos con la caballería. Y iremos con los voladores a por ello. Ok. Metemos, metemos, metemos. Ahora lo que me interesa es no irme muy lejos. Porque yo aquí sí que me puede valer la pena tirar uno de los primeros vórtices. ¿El otro puede tirar ya la defensa? Sí, tiramos la defensa. Vale. Yo creo que mi batalla puede pasar por aquí, ¿eh? Bien. Le hacemos un focus brutal contra esos bargates. Intentamos salvar la vida de esta gente. Vale. Tiramos hechizo en área aquí. Tiramos hechizo en área ahí. Y hechizo en área también por aquí. Mira, mira, mira lo que viene por el lado. Mira lo que viene por aquí. Vale. Pues el grupo número dos y el tres. Vamos full a por Welborn Barthalfshafen. ¿Ok? Y ahora yo creo que voy a tirar los gratis. Los gratis y duros. Aquí y aquí. Vale. Estamos sufriendo mucho en la línea principal, ¿eh? Muchísimo. Una barbaridad. Pero no vamos mal. Y ahora hechizos baratos. Aquí. Aquí. Y ahí. Vale. Mi general parece que se quiera ir. Voy a dejar una invocación y me retiro con todo. ¿Vale? Porque veo que estoy comiendo mucho daño. Bueno, a este sí que le estamos pegando duro. Vale. Podemos sacar todos estos. Ahí está la invocación. Que mantenga líneas. Y ahí tiraremos también más magia encima. ¿Vale? Todos estos que se piren y vamos a por el vampiro. Ok. Date el piro, vampiro. Vámonos. Y con estos vamos volando. Y con estos salimos corriendo. ¿Vale? Estamos haciendo ahí una buena defensa, entre comillas. Entre comillas. Hay que continuar, ¿eh? Hay que continuar generando ahí. Rayito. Rayito. Rayito de cuatro de coste. Que sale muy económico. Rayito. Gratis. Rayito gratis. Le estoy haciendo mucho, ¿eh? Le estoy haciendo muchísimo daño. Pero estos no salen. Y eso es malo. Estamos reventando. Sí, 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 sí. Vale. Este vampiro hay que darle. Va a venir mucha más gente, ¿eh? Hay que recordar que... Que son 80 los que tienen. Quizá incluso este podría estar bien. Intentar salvarlo. Vale, lo salvamos. Si me permite retirar es buena señal. Vamos. Podríamos tirar otro de daño aquí. Podríamos quizá tirar uno de los gordos aquí. Vale. Necesito que te pires. Tú también necesito que te pires. Están metiéndonos mucho daño y estamos muy abiertos. Eso no está bien, joder. Ok. Ok. Y ok. Hemos quemado ya muchísima, muchísima magia, ¿eh? Hemos matado mucho y todavía queda bastante por salir. Este que se retire. Este que se retire también. El grupo número 2. Atacar aquí. Y el grupo número 3. Atacar por aquí. Mis dos líderes que vengan hacia esta zona. Y tiramos defensa en área. Hostia, tío. No te puedes ir de ahí. Qué putada, joder. Qué putada, tío. Qué putadón. Me va a tocar... Me va a tocar salvarle la vida así, ¿eh? Creo yo. Los voladores también. Que vengan aquí detrás y atacan por retaguardia. Y no sé si estos están generando lo suficiente, ¿eh? Vale. Tú vete también. Y que entren nuevas unidades. Atacamos aquí a zona. Atacamos aquí a zona. Los hechiceros que no caigan. Los necesito. Ahora mismo, vamos. Un rayo. Podría haber tirado incluso... Hostia, tío. A ver si conseguimos que no caiga, ¿eh? Vale. Me cuesta mucho bajarme a los vampiros, tío. Los estrigoís son... Son... Son mi drama personal. Son mi puto drama. Bueno, y esta habilidad que ahora mismo no la puedo gastar para nada. Ok. Y por si acaso, antes de que... ¡Ay, Dios! Lo he tirado al revés. Bueno, tío. Las prisas. Es lo que hay. Este... Podríamos invocar... Vamos a invocar otra aquí. Voy un poquito ya a la desesperada, la verdad. Por aquí tengo otro. Mira, 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 mira. Mira qué rico. Dame, dame, dame más magia, crack. Dame más magia. Esto es aquí y esto es aquí. A ver si puedo trinchar al vampiro, tío. Todo el grupo número dos que se vaya. Y el grupo número uno... Este quizá también lo podríamos retirar, ¿eh? Vale. Este... Este yunque y martillo que nos han montado aquí es bueno. A ver si todavía les queda algo de tiempo a estos. No. No les ha quedado nada de tiempo. Los voladores. Llega mucha infantería, al parecer. Vale. Vamos a por las unidades que estén sueltas, ¿vale? Ok. 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 Y ok aquí. Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. No me ha caído el otro. Estupendo. Estupendo. Creo que le quedaba... No. Una invocación, no. No, no le queda. Lo bueno es que sería interesante mantenerlo con vida por su habilidad. Y creo que ya no se da la vuelta, gente. Ya no se da la vuelta, ¿no? Hostia, hay un vampiro aquí. Joder. Voladores. Eh, pararlo. Pararlo, 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 pararlo. Tú retírate también. A ver si conseguimos... No estoy consiguiendo generar absolutamente nada de daño contra el puto Estrigoy, tío. Qué rabia tengo encima, tío. Tiramos defensa ahí. Hemos perdido un Lord que sería importantísimo. ¿Por qué no me está saliendo más gente? Ah, porque me siguen saliendo más hechiceros. Grande. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Más hechiceros, tío. Justo lo que menos necesito. Vale. Vamos a por el vampiro. Parece que poquito a poco sé que le estamos metiendo caña. Por acá... Hostia, tío. Bueno, ahora lo que necesitamos es que siga acumulando más peña. Mucha más peña. Ya estamos metiendo gente. Llegan proyectiles ya, ¿no? Pero lo que llegan son alabardas. Y eso también está bien. Vale. Mi grupo de hechiceros astromantes. Venga, todos juntos. Vamos a intentar... Yo creo que ahora mismo lo mejor podría ser... Si consigo matar esto, podría ser bueno retirarnos ya directamente de aquí, ¿eh? La caballería está... Si podemos atar a este gañán. Aunque me caiga. Y algunos que me puedo permitir su pérdida y otros que claramente no. Pero el vampiro este quizás sí que me lo pueda llegar a hacer. Tiramos... No, tiramos el gordaco aquí. Vale. Porque este parece que no le van a permitir irse, ¿eh? Ok. Y... Llegan caballeros sangrientos. Cágate, Pedrín. Vale, va. Vamos ahí. Ey, intenta retirarte, intenta retirarte. Es inmortal, ¿eh? Es nivel 20. Tú pírate, pírate. Ya no aportas. Ya no aportas, crack. Vale. Alabardas que estamos llevando hacia esta zona. Le estamos metiendo daño, pero no el suficiente. Creo que lo mejor sería irse. Yo creo que lo mejor va a ser irse. Hacer un nuevo frente. Asumir que estos... Oye, caerán, pero son inmortales. Y su magia pueden dejar por el camino. No hemos conseguido reventar a este. Vale. Tiramos ahí también otro vórtice. Los voladores pueden llegar a ser útiles, sobre todo por trabarme peña como esta. Vale, vente para acá. Los voladores es lo último que me queda aquí. Vámonos. Este se ha reagrupado. Ok. Yo creo que... Ha habido mucha gente que se ha retirado, pero tampoco ha caído tantísima, ¿eh? Espetros condenadores. Ok. Rayo. Ah, y a ese huequito. Rájate las venas. Vamos. Por aquí. Voladores vienen a atacarme aquí. No me lo creo. O vienen a rushearme la salida, los cabrones. Hostia, eso sería duro, ¿eh? Ya empieza a caer mucha peña. Vale, intentamos salvarlos, intentamos salvarlos. Estos atacan aquí por detrás. No me van a permitir que me vaya. No lo van a permitir. Aquí tengo una de la barda ya, con lo que ya no voy a tirar rayos encima mío. Ya no me vale la pena. Tiramos rayito aquí. Vórtice encima mío también. Ok, tío. Ven para acá. Todos los que tengan hechizos gratuitos los han tirado ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. O quizá alguno haya muerto y se haya retirado. Vamos con la barda al combate. Mantengamos zona aquí. ¿Dónde está mi líder? Mi líder importantísimo, sumando más defensa. Necesito salvarlo, ¿eh? Como sea. Vale, por aquí este combate lo pierdo. Salen más a la barda. Este frente de la barda necesito que esta unidad también salga. Abandona el campo de batalla. Este rayo que te almuerzas. Tenemos más masa que él. Vamos con el... Pirate. Quizá mejor, ¿eh? Quizá mejor. Quizá mejor irse. Vale. Eh, ha muerto... No sé quién ha muerto, pero alguno ha muerto de los geniales, pero no ha sido el puto Ostrigoy, tío. Qué rabia, joder. Vale, chicos, va. Iros. Necesitamos que entren las ballestas ya. Hemos matado mucho, ¿eh? Hemos matado mucho. Creo que queda... Creo que queda... No, queda un ejército. No, quedan dos. ¿Qué coño, tío? Quedan dos y uno no tengo en mesa. Con lo que realmente... Matar, matar. Con suerte solo mata uno. Eh, los hechiceros un poquito más atrás todos. ¿Ok? Me queda nada. Ya no me queda magia, tíos. Quizá me vine un poco arriba tirándola al principio. Teníamos que haberla reservado para un momento final. Quizá sí. Porque ahora me queda para... Para nada. Para... Muy poco. Vale, pero llegan las ballestas. Ok. Esto... Esta unidad fuera, esta unidad fuera. Esta unidad aún puede aportar algo con una carga. Llega justo el ejército que está cerca. Vamos a por esa unidad pequeñita. Me están ruseando... No. Vamos aquí, vamos aquí. Me están ruseando los hechiceros. Necesito una labarda ahí. Hasta que podamos salvarlos. Ok. ¿Hago un rayito por esta zona? ¿Puedo estar bien? Muy bien. ¿Algún otro más? Hombre, les vamos a dejar... Bastante doloridos, eh. Muy, muy, muy doloridos. No vamos a ganar, pero... El daño... El daño está siendo muy importante. Ya empiezan a llegar las ballestas. Vale, grupo número uno que no persiga. Vamos a focusear. Por ejemplo, aquí. A la de armas a dos manos. Yo creo que estas alabardas al final se lo comerán. Estoy impidiendo que se retire. Y todo esto que se quede cerca. Y aquí, cuando pueda, tiro más defensa. Hacia esa zona donde esas alabardas tienen que intentar aguantar un poquito más. Se están quedando sin armonía. Que eso es un marrón. Ya no me quedan leones para dar armonía por ahí. De los dos tipos. Vale. Ahí estamos bien. La alabarda esta que cubra parte frontal. Madre mía, las alabardas. Cómo caen. Los proyectiles se están viendo ya en problemas. Pero estamos metiendo muy buen daño. Último rayo aquí. Último rayo también por aquí. Vale, pues. Tenemos alguno... Eh, bien, 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 bien. Bien, vete. Vete con vida. Vamos a ver cómo termina esta batalla, gente. Vamos a verlo. Ok. Estas alabardas me están dando el cielo. Este está a punto de palmar. Vamos a intentar cubrirlo con esta caballería. Necesitamos a mi líder, sobre todo, para que mantenga un poco el... Para que mantenga el orden público, ¿no? Que mantenga el orden público, tío. Que mantenga el liderazgo. Tiramos rayo aquí. Esa unidad que bien se está comportando. Salen tres de caballería nuevos. No puedo combatir ahí, pero sí que puedo combatir aquí. Vale. Tenemos un nuevo león de azabache. Hostia, qué bien me vendría que llegara aquí. Para dar armonías de proyectil. Ok. Vamos. Aguantamos. Es posible que después podamos tirar algún rayito más. Todo el grupo número uno. Hay uno que se está molestando con otros. Tú aquí detrás. Vale. Llegamos y aplastamos a estos. Necesitamos... Tío, creo que no voy a poder tirar más rayos. Y me jode. Y me jode mogollón. Vale. Alabarda esa zona. Demos armonías también ahí. ¿Mi líder? Demasiado lejos. No puedes quedarte tan lejos de estos. Tienes que dar el amplificador de armonía. Ok. Y así disparará más rápido. Aquí un buen cometa de Casandora. Habría sido letal, tío. Nos estamos matando mucho. Vamos a ver lo que se consigue al zar. Que eso también va a ser un problema. Salario Mortis. Salario Mortis. Tu puta madre. Vamos a abrirnos. Con la caballería. Ahora mismo tenemos a la barda para volver a meter aquí en zona central. Y tú, compi, ahora enseguida les das más defensa. Nah, no he conseguido. No he conseguido más mana, gente. No lo he conseguido. Los proyectiles. Focus contra los horreys de la cripta. Que proyectiles comen muy bien. Vamos a meter carga en retaguardia aquí. Damos vuelta y metemos carga en retaguardia aquí. Y el otro de caballería, ¿dónde está? Aquí, vale. Vamos a dar la vuelta. No, este era mismo que se me quede cubriendo el lateral y que me dé armonías. Vale, metemos defensa ya. Aquí. Bien. Ataca a este. Guardia de los túmulos quedan tres. Entonces, puedo meterlo directamente contra el salario mortis cuando todo eso caiga, ¿eh? Vale, el proyectil es bueno. Cargamos. A la barda, hasta el centro. Hostia puta, es que me va a hacer mucho daño, tío. Vale, podríamos meterle a proyectiles. Quizá el salario mortis lo matemos también rápido. Vamos a huir con mi general. De esa zona. Tenemos otro más. Vamos hacia acá. Muy buen proyectil. Nos metemos en zona. Ok, aguantad, chicos, aguantad. El salario mortis, yo creo que con otra pequeña descarga ya cae. E iremos, por ejemplo, a los de armas a dos manos de aquí. Vale, ha caído. Caballería. Líder. Aguanta. Aguanta. Y el puto necrarca sigue ahí metiendo caña, ¿eh? No sé si me queda algo más, gente. Igual era lo último que me quedaba. Pues intentemos aplastar a esto. Sumemos más defensa en esa zona. Me están pegando caña aquí estos cabrones, pero no tengo mucho para darle. Quizá pueda darle héroes. Eso sí. Que tienen ataques mágicos. Joder. Qué dolor. Vale, parece que esto cae. Por aquí que son más caballeros sangrientos. Ok. Todo en orden. Vale. La caballería. Vienen más. Hay que intentar generar bajas y generar daños de unidades enteras, ¿no? Ahora mismo no puedo aspirar a otra cosa. Vale. Y esta caballería. Mira, esta se ha reagrupado. Buenísima. Vamos a por este frente. Esta mantenga posición. El grupo de proyectil. Retiramos a estos. Este aquí. A ver si conseguimos que este se dé la vuelta y que meta lo de las opciones defensivas. Quizá podamos meterle mucha caña aunque no tengamos ataques mágicos. A proyectil terminará cayendo. Le queda muy poca vida a este, ¿eh? Si le metemos cuatro astromantes, alguno impactará, ¿no? Antes de morir. Bueno, morir. Son inmortales, al fin y al cabo. Tienen nivel 20. Esto es ya el momento en el que se me viene todo abajo. Mala decisión de batalla, tío. Se me va todo, ¿eh? Mala decisión de elección de batalla, peña. Muy mala. Lo bueno va a ser que de aquí no me ha caído tanto. Yo sí que creo que me he llevado mucho por delante. Aquí sí que me ha caído un héroe. Me han caído un montón de leones. El ejército principal ha sido una locura lo que ha podido sufrir contra ese primer ejército. Pero el primer ejército, como veis, el primer ejército está completamente muerto. El segundo ejército, completamente muerto. Y el tercer ejército le hemos dado un poco. Le hemos dado un poco. Ahora es cuando viene el problema, que es el azar a los muertos. Ahora es cuando viene el problemón, que es el azar a los muertos. Vamos a ver cómo sale. No estoy en desagrado de cómo ha salido la batalla. Eso es verdad. Pero de todas formas, pecho no puedo sacar. Pero, oye, he combatido con las armas que tenía. He spameado magia hasta decir basta. Y, oye, me han caído por aquí los de caballería. Varios leones sueltos, hay otros que no. Y por aquí me ha caído una de caballería y una de guerreros de jade con alabardas. Ya, y estos se van todos con vida. Qué grande. 10.700 de experiencia. Oye, crack, igual subes de nivel. Vale. Alzan por aquí solamente cuatro. Está muy bien. Este ejército no lo hemos tocado, no ha salido. Este ejército sí que tiene, no sé si tiene bonificaciones o qué, pero sí que ha alzado muchísimo más. Mucho, mucho más. Y a este, bueno, por lo menos el hechicero ya no está. 10.700 de experiencia para el mío. No, no muere, ¿no? Creo que no. No muere. Termina muy debilitado, pero no muere. Oye, yo tengo ataque relámpago con alguien. No tengo ataque relámpago con nadie, tío. Y para mí era importantísimo el entrar aquí, abrir un pequeño espacio desde el que podríamos haber abierto su zona. Y a partir de ahí ver. A ver, tengo, bueno, me han herido a uno. Y tengo todos estos ejércitos a la espera de llegar. Que bueno, pueden hacer muy buen daño. En esta zona obviamente la ganaremos. Pero es que perdemos 60.000 pavos por turno. Yo necesito batallas y necesito ganarlas. La putada es esa. Es que lo que necesito es ganarlas. Podemos bloquear ejército. Yo creo que no me vale ni la pena. No, es si pudiera generar algún daño contra algún héroe o algo así. Pero no, no, no es posible, no es posible, gente. A ver. Necesitamos volver a atacar. Esto es así. Esta subida está a nivel 11. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Hasta nivel... Hostia, espera, que ya tengo mi oportunidad, ¿no? Necesito 1, 2... 3... 4, 5, no. El ataque de relámpago solo tendría primer turno. Ok. Cracks. ¿Y por aquí hay alguno que lo tenga? Porque... Zao Ming... Tampoco lo tiene. Está de camino, pero tampoco lo tiene. Nivel 13. Ni de coña, porque... Va de camino. Nivel 8 ni de broma. Y nivel 4 ni de broma. Tengo unos héroes que dan puta vergüenza, ¿eh? Que dan putísima vergüenza. El bosque encantado, obviamente, me lo van a enviolinar. Vale, quizá ahora... Visto lo que ha pasado aquí... Visto lo que ha pasado aquí, podríamos... A Yao Long Fan... Darle una cruda y... Triste despedida. E intentar que se dividan. Porque a este paso termino muertísimo. Vale, vamos a marchar... Hasta aquí. Vamos a marchar con este... Hasta aquí. Y que se reabastezca. Y con este ejército... Vale, como me ha dicho... Me han spawneado encima... Necesito atacar... Y retirarme. Vale, este sí que me deja retirarme. Bueno... Me puedo ir... Y me puedo ir marchando... Hasta aquí. Vale. No llega a entrar. Me pensaba que sí que... Este sí que llega. Este estaría muy bien. Aunque tenga que marchar... Que entre aquí... Y que se reabastezca fuerte. Vale. El tema es que... Actuando de esta manera... No estamos reclutando nada. Y eso es malo. Y eso es malo. Sobre todo porque había unidades que hemos perdido. Reclutamos por ejemplo... Está de nivel 6. Si lo que va a hacer directamente es dar tropas. Por ese lado, por favor. Y te reclutas 3 de caballería. Los de caballería no los reclutamos en el bosque encantado. No. Vale. Me vale. Y por aquí... Ese nivel 11... Hostia, es que... Igual no es tan necesario, tío. Es que con impacto titánico podemos hacer mucho daño. El aura de resistencia que da más defensa alrededor. No, no, no. Ahí no tendría que haber tirado nada. Vamos a más vida. Ok. Este astromante de nivel 24... Explorar. Y a grandes rasgos... Ya está. Cielos alterados. Bueno, que aquí sí que hay algo volador. No mucho, pero lo hay. Ok. Sobre el reclutamiento de renombre tendríamos los bandidos de la carretera de la plata. No me quiero tampoco centrar tanto en este lado. No creo que sea necesario. Vamos a paralizar. Hostia, tío. Creo que no me van a llegar nadie aquí. Nadie. Vale, pues... Intentemos fomentarlo. Ganar un turno aquí puede ser bueno. Perder esto no es para nada peligroso. Bloqueamos este ejército. No es nada peligroso. Me van a pegar un brutalísimo ataque y ya está. Y después le reviento y quizá con autorresolver si esto se puede hacer masivamente. Hasta rango 8 nada. Mira, pues te guarda los niveles, crack. Nivel 22. Brújulas. Vamos, tenemos que poner todos con brújulas. Todos, 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 todos ellos. Vale. Porque podíamos haber tirado tantísimo hechizo que lo habríamos matado, los habríamos matado muy bien. Y el... con los conductos arcanos que tenemos, la recuperación mágica es muy rápida. Vale. Un segundo. Que a este no le he puesto la brújula. Y creo que a este tampoco se le ha puesto. Ok. Este sí, ¿verdad? Esto sí. Vale. Pues... Me jode porque tengo mucho sobrecoste y no he conseguido ganar nada de dinero. Vamos a ver cómo va por el otro lado. Si no, tenemos que empezar a retirar ejércitos directamente. Bueno, ya tenemos escabens por aquí. Joan Bo. Encima esta parte sí que están repartidos. Joan Bo. ¿Qué ejército te conviene? Este tiene mucho combate cuerpo a cuerpo. Tendremos que generarle mucho con magia. Este también tiene más... Tiene buenos proyectiles. Eh, por acá... Bloquear. Bueno, quizá podríamos bloquear a uno. O... Intentar ir pelándome... Héroes... Que no se metan dentro de los ejércitos. Vale, estupendo. Tú estás hecho... Pa' joder, ¿no? Venga, pues explorar también. Pues... Tengo otro ejército aquí. Tenemos a estos dos. Que estas también están hechas para el troleito, ¿no? No, esta está hecha para magia. Esta quizá si queda algún hueco la metamos. Y esta de aquí... Baifenshun... Esta sí que está pa' joder. Pues por aquí veamos héroes. 55. Oye, pues es menos. Pero me la suda. Ha fracasado. Una lástima. Vale, tenemos este ejército. De Feng Tian. Vamos a ir aquí. Por favor. Que se note. Vale. Este ejército de Yusu, que como ejército principal, está muy bien. Atacamos aquí. Se retira, no. Dos contra uno. Victoria pírrica, bajas medias. Lo acepto. Hostia, tendría que haber mirado lo que pasaba en la parte de abajo, ¿eh? Bueno. Uno hecho. Tampoco pasa nada. Menos nóminas tendré que pagar. Porque aquí yo creo que deberíamos de juntar ejércitos, ¿eh? Vale. Ok. ¿Por aquí podemos llegar a atacar? Sí. Esto nos apoyaría, ¿o qué? No está en guerra con ellos. Oye, ¿por qué no estás en guerra con el clan Pestilens, crack? ¿Cuánto pides? A ver. 9 con 1. ¿Cuánto dinero es eso? 20.000. Hostia, no puedo, tío. Lamentablemente no puedo. Y no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Me quedo con el acuerdo comercial y ya está. Vale. Bien. Oye, en pactos rápidos, ¿hay alguien al que le caigamos brutalmente bien? Hombre, discípulos de las fauces, métele. Yo, todo lo que sea generar más dinero turno a turno. Mira, estos últimos defensores también están por la labor. 39 pavos los pongo yo. Bien. El culto de Sigmar también. Vamos a ver después de estos pactos cómo se nos ha quedado la economía. 12.000, no huele. No, no, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Esto ya sí que podría. Me preocupa unos exiliados de corne, después de todo lo que estoy viendo. Bleh. En absoluto, están muy lejos de mis zonas. Venga, vámonos. Dentro de poco nos encontraremos un escarbal de la costa y nos acordaremos de este momento. Ok. Vale, la corte del hielo también tiene algo de dinero para darme. Dámelo. Ok. Alianza militar. Ya los bandos están formados. Menos 58.000 y tengo 44.000 en el bolsillo. Vale, ha salido bien. Joan Bo. Momento en el que tú tienes que empezar a ganarme batallas. Pues. Todos los ejércitos son cabrones, eh. Vale, tú márcate un single. Uf. Dios, solo me cae una con victoria pírrica. Pero yo creo que puedo llegar a hacer buenas batallas con Joan Bo. Pero es cierto que quizá Joan Bo contra ejércitos de no muertos, incluso. Como los que hemos visto antes, podría hacer lo mejor que contra estos scavens. Pero oye, chicos. Es el primer impulso, el primer momento contra los endgames. Y toca bailar con la más fea. Es lo que hay. Es lo que hay. Hay que... Hay que intentar remar en cada frente haciendo de la manera más apropiada. Me preocupa... Me preocupa la zona de las caravanas de las rosas azules. Me pensaba que iba a salir mejor, obviamente. Vale. Ok. Artillería. No me he fijado si llevaban. Tendría que haberme fijado. Ok. Cubramos este lateral con más proyectil. Cubramos este lateral con infantería. No tenemos tambor de guerra. Eso es una putada. Los voladores aquí. Y yo creo que estos no les voy a dar ni números. Que vayan sueltos y que lo disfruten. Vale. Ir por el bosque puede estar bien. No, contra este ejército no. Contra este ejército no es necesario. Vale. Hagamos ese grupo. Y vamos a acercarnos. ¿Esta dónde está? Ey, vente para acá, vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá que tú puedes generar muchos si me rodean a mi querido colega. Aún no me puedo transformar en dragón. Pero quiero coger posición. No me he fijado el cambio de rasante. Pero no está saliendo nada mal. Por aquí vienen ratas ogros mutantes. Está contándome toda su puñetera vida. No, aquí por favor. Vamos, que así llegaremos más rápido. Este que caiga. Que tiene bonificación contra el ande. ¿Ok? Tiramos uno baratito aquí. Y vamos con... Vamos con Yuanbo directamente al combate, creo yo. Acércate, acércate. Acércate, ya verás qué gustito te da. Acércate aquí, acércate aquí. Que te vamos a dar todo el gustazo. Vale, no pierdo tiempo ya con él. ¡Joder! Vaya, me ha dado más de lo que esperaba. ¡Hostias! ¡Puta vida! ¡Qué cagada! ¡Hostia! ¡Cómo disparan, tío! Da gusto verlos. Creo que... Hay que moverse ya, eh. ¿Y los voladores? ¡Hostia! ¡Qué rapiñada me han pegado, tío! Los voladores también, eh. Vamos a por los proyectiles. Ya parece que ahí se están haciendo... ¡Vay, mierda! Ahora no puedo tirar nada. Vale, ahí. Eh, que me deje en paz, tío. ¡Qué pesadilla, tú! Ok. Vamos. Vamos. Aquí a zona frontal. Y aquí también. Oye, eh... Joan, eh... He comido, he comido. Hostia, hostia. Escucha al hechicero, eh. Que la cago. Que la puedo cagar aún más. Hostia, qué mal gestionada está esta batalla. Me cago en mi puta estampa. Bueno, vamos a quitarnos a esta gente de encima. Ok, vámonos. Vámonos. Y tú a pirarte. ¡Muerto de hambre! ¡Muerto de hambre! ¡Vámonos! Ok, la caballería habría que sacarla. Hostia. Sí que es cierto, sí. Las pérdidas... Ahí, ahí, ahí. A muerte, ahí, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Teníamos que habernos movido muchísimo antes con el proyectil, tío. Muchísimo, muchísimo antes. Bueno, no nos lamentemos por lo que ha ocurrido. Seguimos teniendo opciones de que estos cabrones se queden sin disparar, eh. Mierda. Me han matado uno, coño. Me han matado uno y no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Bueno, hemos perdido uno. En el autorresolver perdía esto. Pero creo que el bajas-bajas me habría hecho un siete, eh. Ahí, ahora mismo no se lo puedo tirar. Ni me puedo transformar. Vale, hay que perseguir. Perseguimos. Perseguimos. ¿Que la batalla ha salido bien? Eh... Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí, pero... ¡Uf! Dura, eh. Aquí. Ahí. Me da el alcance. Alcanza 75 metros. No llega, se va vivo. Se va vivo el Keybron. Y aparte que me podía haber tirado también escudo de Jade ahí. Pero no me estaba fijando, tío. Me han disparado con las unidades tan bien. Porque lo han hecho muy bien. Que me ha pillado un poco por sorpresa. La verdad. Qué lástima, joder. Qué lástima, tío. Y aparte ni he utilizado esto, ni esto tampoco. Eh... Bueno, ya hemos calentado con este ejército. Que hacía tiempo que lo usábamos. Va. No vuelvo a pasar. ¡Uf! Han puesto fino, peña. Vale, rápido. Ni proyectil de larga distancia. Ni mucha más velocidad por esta zona. Quizá esto es de caballería. Nah. Imposible. Pues es interesante matar unidades como esta. Esa se la van a hacer los... Los de renombre. Los cuervos onice. ¿Ok? Y esto parece que también. A ver. Eh... No estoy muy a gusto. Pero el resultado de la batalla es bueno, eh. Hemos perdido un león. Todos los leones, sin embargo, se han quedado con bastante vida. De esto no hemos perdido nada. Este grupo no hemos perdido nada. Este se le ha debilitado. Pero ya está. Y los héroes se pueden recuperar vida muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Tenemos un sitio donde protegernos. Eh... Que es capital aquí cerca. Venga. Uno menos. Hostia, tío. Es que realmente todo el daño la han focuseado en estas cuatro cosas, eh. El resto... Como si no hubieran habido ratas, chavales. Como si no hubiera habido ninguna. Pero joder, tío. Qué mal. Porque podía haber tirado muchísimos alientos de los leones de jade. Me ha pillado un poco la batalla de Improvisto. Pensando que quizá podían centrarse mucho en Joan Bo. A atraer mucha gente. Meter proyectiles. Meter hechizos. Y pensar que la batalla la iba a ganar así sola. Y los cojones. Si quiero jugarla así y ganarla sola. Lo que tengo que hacer es... Eh... Moverme con Joan Bo. Dejarlo por fuera. Acercar la hechicera. Y el resto esconderlo. Y ya está. Y entonces ahí sí que se habrían acumulado. Un 1% de reabastecimiento. No me quedo con la pasta. Necesito dinero. Necesito mucho dinero. Pierdo 60.000 pavos. Podríamos decir... Hostia, tío. Es que esta campaña la llevamos de puta madre. Pero claro... Para llevarla tan de puta madre como la estamos llevando... Tenemos que perder 60.000 pavos por turno, eh. Y eso ya no mola tanto. Quiero... Quiero... Ataque el lámparo. Lo quiero y lo necesito. Por aquí nada. Por aquí... Bueno, por aquí sí. Capa brillante. Ok. Ok. Vosotros dos que encima han terminado bastante desgastados. Vale, después de esta batalla... Este ejército y este deben unirse. Porque quitándonos este problema... No hay ningún problema por esta zona de lustria. Con lo que aquí directamente me podía quedar incluso solo con Joan Bo. Pero... El autorresolver principal... Igual la he liado. Igual la he liado, gente. Ajá. No creo que valga la pena subir más esto ahora mismo. Vamos a subirle más daño. Ok. Hechicera. A ver, es que hay muchos hechizos que al final no termino gastando. Nada. Ok. Y por aquí... Con todas las resistencias ya dadas... Pues propagamos control. Tienes la brújula. Estupendo. Vale. Bien. Más adquisición de experiencia. No, este ya lo tiene. Este lo tiene también. La criadora de serpientes acuáticas. Creo que la spameé porque me salía sin parar. Ok. Estos no están en guerra. Esto tiene artillería y proyectil de larga distancia. No tiene tanto combate cuerpo a cuerpo como el ejército que me han sacado antes. A ver. Ok. Ok, con esta me tocará marchar. Ahí. Esta. Si es de hechicería que se una. Vale. Puedo acercarme quizá un poquito más. Y aquí vamos a por estos. Después terminaríamos acabando contra esos scavens. Sí. Está claro que me ibas a dar una derrota valerosa. Vale. Ok. Vámonos. Ay, tío. Mi Ao Jin con lo que molas, eh. Es que mi Ao Jin es tan diferencial de... Bueno, me meto todo ese daño. Pero es que no importa. Porque yo tengo la resurrección. Así que abandono el combate. Me curo. Y ya... Si eso... Después vuelvo. Pero... Con Joan Bo no. Tiene otras cosas buenas. Porque es que lo de la ejecución es la polla, eh. Y hay un ejército muy pequeño delante que lo puedo mantener a raya con mis proyectiles de larga distancia. Y lo que me interesaría es que estos, conforme salgan... Que precisamente por eso me ha convenido atacar al otro ejército y dejar este de refuerzo. Hay muchas alimañas pero le podemos meter mucho daño. Y todas esas amerratadoras al cuerno, tío, conforme salgan. Vámonos. Necesitaríamos disparar más o menos desde aquí para después ganar posición y girarnos. Esto con frente de proyectil. No, por fuera, por fuera, por fuera. Por dentro del bosque no. Dentro del bosque es caca. Dentro del bosque los de caballería que no quiero que mueran. ¿Ok? Y estos para que disparen más rápido. Gente, estos dos personajes. Yo diría control A, comenzamos el despliegue, iniciamos batalla y con todo seleccionado vamos para adelante. ¿Dónde están? Se han quedado fuera del rango. Hostia, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba, la verdad. Quedan dos minutos aún. Ey, chicos. Hay que empezar a disparar, que estamos mal posicionados. Uno de estos, ¿se lo puedo tirar ahí? No, lo puedo tirar a la rata agro mutante, ¿por qué? Bueno, a proyectiles todo eso tiene que caer. O debería de caer. Si no le quitamos movilidad con esta. Tiempo que queda, un minuto y pico. Vale, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Vale, ahora sí. Lo que pasa es que estaba todavía muy lejos. Por eso me decía que Nanai. Ok. Ya ha muerto. Impedimos... No, directamente con molestarlos ha sido suficiente. Ok. Vale. Tiempo. 40 segundos. Interesante. Vale, quiero que todo esto le fusiléis y ya está. Vámonos. Y ahora me hace falta más. Fusilada y después nos giramos. Lo que sí que necesito es que tú estés aquí ya, ¿eh? Me quedan 24 segundos solo. Vale, perfecto. No, no, no. Esperamos a los refuerzos, por favor. Que los quiero todos ahí tan acumulados. Y bien. Tenemos muchos hechizos para conforme vayan saliendo, ¿eh? Y devolución de proyectil también si se ponen tontos. Vale. Quizá ponte un poquito más cerca. Uy, ya están ahí. Vale. Cometa de casa Andorra. Hechizo mejorado. Oh, disfunción que me como. Vale, y ahora empecemos. Vale. Vamos ahí. Vamos, 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 vamos. Las alabardas delante y los de proyectil hacia atrás. Los voladores... A por estos. Esta mierda no puede disparar, ¿eh? Y esa menos. Vale, está bien, gente. Está bien. La única putada es que yo ahora mismo... No puedo. No puedo acercarme ni correr mucho riesgo. Voy a meter daño en área aquí y ya está. Vale, con estos me voy. Ok. Muerto. Podemos tirar... Estencia los daños a estos. Generar daños ahí también podría estar bien. Todavía no han salido todos. Quizá lo que podríamos ganar ahora mismo es espacio, ¿eh? Les hemos dado muy duro. Justo donde me convenía al principio. Vale. Hay que... Hay que entender que ahí queda peña aún, ¿eh? Vale, todos esos leones fuera. Muy bien, esos proyectiles ahí. Muy bien. Si quiere disparar... Que coma. Ah, hostia. Que ahora mismo no tengo ninguno disponible. Me pueden calentar un poquito más el hocico. Pues tiramos magia. Tiramos magia ahí. Estos jinetes de grandes longmas como si se van. Vale, segunda fase. Daño. Con todo. Devolución de proyectiles. Ahí ya no me llega. Ok. Metemos a la bardas. Nos vamos con los leones. Tenemos a mi líder. Aquí, con algo de ganas de marcha. No, ya se van, ya se van. Ya se van. Estupendo, estupendo. Bueno, la batalla esta ha estado muy bien controlada. Que creo que era importante. Ahora hay que generar antes de que se vayan. Está claro que nos los comeremos con patatas, pero... Tampoco quiero comer más daño del que ya he comido. Vale, va. Ahí va. Vamos. Y vamos a por lo último que quede. Esto ya ni que dispare. Oh, cuánta vida he comido, gente. Y esto no lo he gastado. Y esto tampoco, otra vez. Está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. La batalla ha salido muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿Qué queda por ahí? Sí, Fe. Ya está. Ya se ha ido. Bueno. Bueno, 46 pérdidas. Ninguna unidad entera. Aunque me he preocupado con ese... Con esa disfunción que se ha comido el alquimista. El ejército principal ha caído full proyectil. No ha conseguido hacer más que un pequeño proyectil que habrá tirado este algún shuriken. Y estos han terminado muy desgastados. Tenemos el tema que si los proyectiles, conforme han salido, se van a pirar, lo normal es que estén vivos. Y yo, si hago una batalla, lo que no me puedo permitir es algún error en el que esta tía muera. Porque me hace muy buen papel con el ejército de Joan Bo. Muy, muy, muy buen papel. Bueno, lo dicho. De todas maneras, si ya conseguimos acabar con estos... Que yo creo que la siguiente oleada y dejarse el agua a Joan Bo quizá es muy arriesgado, eh. Voy a coger experiencia. Es poco lo que me daban. Vale, le puedo hacer otro ataque más. Pero eso ya sí que es... Que esta batalla la tengo que librar con estos dos ejércitos. No hay más. No hay más tutía. Este de nivel 13. Más hechizos de daño. Puedes pegar. Vamos a poner el escudo de Jade mejorado. Vale. ¿Y en el otro? Nada. Y por aquí... Él sube. A nivel 46. Vámonos. Ok. Con ataque y relámpago un buen ejército sí que se puede hacer mucho daño. A la siguiente oleada de Skabens. Me toca atacar aquí. Bueno, esta zona sí que la estamos sacando bien. Y vamos a conseguir equilibrar bastante nuestra economía. Pero nos toca librar la manual. Aún así, a nivel de campaña, quitando el primer error, pero ese error viene del capítulo anterior, no viene de este. A nivel de campaña las decisiones creo que están bien tomadas. A nivel de batalla se podría haber mejorado, pero están bien. O sea, no han estado full optimizadas, pero funcionan. Y así nos vamos a quitar, por lo menos, uno de estos problemas de encima. Los no muertos, con la avalancha de ejércitos que tengo, que creo que tengo más que él, lo normal es que le gane. Siendo que en un 2 contra 4 he estado a punto de hacerle mucho daño. Vale. Quiero esos proyectiles de larga distancia desde aquí. Muy bien. En este campo de batalla quizá me convendría la otra zona de despliegue más que esta. Esta que se olvide. Aquí. Y esto por zona, ¿vale? Ya estamos. Armonía. Y los voladores que le ayuden, ¿vale? Lo que quiero es sobre todo el amplificador de armonía. Que me dan amplificador de armonía al 100%. Esto está disparando la hostia de rápido. ¿Hay alcance? Hay alcance, ¿eh? Morteros de viento emenerado. Pero están a punto de caer. No es mucho problema. Quiero que el grupo número 2... Las picadoras de condenación le puedo hacer polvísimo. Pero ya que estamos... Ya que estamos... Podemos tirar hechizos a toda esta zona de aquí abajo. Recuerdo que esta hotkey es con el Mayus 1 y es predefinida, ¿eh? Que no es que me la haya configurado yo. Vale, por aquí vienen más proyectiles. El grupo número 1 se va a tener que girar. Vale, hemos metido muy buen daño por parte de todo eso. Creo que todavía no todos. No, estos no lo han tirado. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Si lo podemos tirar ahora, bien. Bien. Es que me estaban empezando a caer daños que tampoco me parecían muy interesantes. Y ahora sí que los hemos tirado con todos, ¿verdad? No, este no lo ha tirado, joder. Ahora. Muy bien. Ok. Ponte por ahí. Pírate, pírate, pírate. Pírate. Pírate que son ratas ogro. ¡Eh! No, no, le da a grupo número 1. ¡Mierda! Le he dado por error a grupo número 1. Me cago en la mar. Era el 2 el que quería apretar. Voladores. Bien, los voladores pues me puedo meter aquí, ¿eh? Y no sufrir, creo yo. Vale. Le hacemos una buena cobertura para limpiar el problema ese que hemos tenido. De micro. Que ha sido... Una putada. Que se disparen a sí mismos. Vale. Estas unidades voladoras son muy buenas. Vale. Ya hemos conseguido ganar. Nos vamos. Esta que siga avanzando un poquito más. Esta también que fuerce proyectiles. os podéis ir, ¿verdad? Vámonos. Que yo a esta gente le voy a impedir que llegue, ¿eh? De una manera o de otra. Ahora mismo no estaban disparando, ¿eh? No tiene por qué ser un problema. Y puedo seguir tirando todo tipo de mierdas. Si esa no me vale, tiraré esta. O esta también. O esta también. Estos se siguen disparando a sí mismos. Hay que aprovechar esa oportunidad. Ay, no me ha dado tiempo a tirarlo. ¿Alguno que lo tenga activo? Aquí otra vez. Porque esto no sé cuánto iba a tardar. Ah, ya se le acababa, ¿eh? Estupendo. Segunda batalla contra ellos. Segunda victoria. Finalizamos. Unas pociones de curación. Aquí habría sido... Bueno. De paja, ¿eh? Directamente. Solo hemos perdido nueve. Solo hemos perdido nueve. Que quizás sean de estos que se han quedado un poquito enganchados. Los hombres cuervos de Onice. Muy bien. El ejército este. De verdad que me flipa cómo funciona. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Uy, acabo de leer una buena noticia. Mañana empieza ya la Season 2 del Blood Bowl 3. Uy, me gusta, me gusta. Es posible que enganche por ahí algunos de Blood Bowl de vez en cuando, ¿eh? Me gustaría darle alguna temporada. Nunca lo he hecho. Alguna temporada muy duro al ladder de Blood Bowl. Y creo que ahora, podría decir, no es una gran temporada de lanzamientos. Y diréis, oye, ¿pero no sale el faraón? Bueno, sí. Lo cubriremos, ¿eh? De todas maneras, estar tranquilos que lo cubriremos. Pero no sé... No sé cuánto recorrido le daré, la verdad. Vamos a quedarnos... La pasta, va. La pasta. La pasta que no estamos aún ahí, ¿eh? No estamos aún ahí. Vale, aquí no me rabastezco. Tengo que marchar. Vámonos hacia aquí. Ya estamos en territorio propio. El rabastecimiento... No estamos en territorio propio. ¿Qué movida me he montado yo? Tenía que haber ido hacia Quetzal. Y con Oixil... Encima ni siquiera tenemos permiso para estar. Ya. Oye, ¿estás aliado con alguien? No. Tienes cuatro asentamientos. A ver, quitarle ahora a Oixil en plan rata me solucionaría lo del rabastecimiento. Ahí he cometido un error, joder, tío. Verdad, tío. Si es que no atacaban mi zona. Es que no estaban ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y me falta la última batalla. Esta está bien posicionada. Es que esta es la que tengo dudas. Ah, ¿que no llego? Sí que llego, sí que llego. Pero yo no sé si ella llega a ayudarme. Diría a priori que no, ¿eh? Un pasito más cerca. A ver ahí. Hay tanto héroe y tanta movida junta. Vale, sí que me apoya. Ahí tenemos el dos contra uno que queríamos. Ataque relámpago, obviamente, ¿no? Tenemos muchísimo proyectil. Él tiene mucha artillería. Tendremos que movernos para poder cazarla. Y a larga distancia le podemos generar mucho daño. Él a mí también. Pero vamos a ello. Bueno, oye. Estos dos ejércitos se sacaron aquí para algo. Creo que cogeremos lo mejor. Y nos quedamos con Yuzu y con Yuanbo. Con los Yus. Con los Yuyus. Los podemos llamar aquí los ejércitos del Yuyu. Creo que sería lo suyo. Creo. El tema es que me quito. El tema es que me quito. Porque los dos ejércitos pintan bien. Pero yo lo que no puedo estar es perdiendo 60.000 pavos por turno. En este primer turno, aún me lo puedo asumir. Pero mínimo la mitad. En el siguiente turno nos tenemos que quedar mínimo la mitad. Vale. Quiero. Al final del siguiente turno, quiero decir. Quiero, 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 quiero. Tienen artillería ya. Pero si la artillería no sé ni dónde coño está. La artillería está aquí. Esos cañones de diformidad no van a poder impactar en esta zona. Y eso está bien. Y eso está muy bien. Porque precisamente puedo encargarme de lo que se dirija por este lado. Eso está muy bien. Mis dos unidades de voladores. Hay que tener en cuenta que aquí no tenemos los, no tenemos los, hostia, la artillería sí que me llega aquí, eh. Vamos a retrasarnos un poco. Hace la cobertura un poquillo. Ok. Las catapultas me pueden hacer padre. La garrapulta. Pero yo necesito tiempo hasta que llegue todo eso. Que tengo más voladores también. Ok. Ok. No me disgusta porque estos disparan por este lado y estos disparan libre. Venga. Le ponemos el mismo grupo. Hay que generar. Vamos a ir a generar daños. A lo loco. Esto aquí para dar más moral. Este aquí para... No, 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 no. Este no me vale. Este no me vale, gente. No me vale. Necesito... Necesito que tú... Vueles. Vale, ya tengo armonía con todos. Quizá pueda cubrir a los hechiceros. ¿No? Puede estar bien. Bueno. Pues ahí vamos. Quiero que los voladores, como hemos comentado, que se ganen en lateral. Los cañones ya pueden empezar a calentar. Y si van a por ratasobro, me gustan. Y los de hechicería... Aquí es donde... No están disparando a donde yo decía, eh. Están disparando a donde les sale de la... A donde les da la puta gana. Esos proyectiles rasos tampoco me hacen daño. Uf. Que esos no tienen... Que esos no tienen armadura. Un hechizo como ese les pica. Mira qué rico. Cuidado con la movilidad. Que muy rápidos precisamente no somos. Bueno. Parece que optan por otro lado. El cañón tengo que silenciarlo. No está golpeando nada. Nada, nada. No disparéis. Después que nos acordemos de activarle el proyectil de nuevo, eh. ¿Son de los de 11? Bien. Bien, 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 bien. Hasta que no estén más acumulados nos guardaremos los fragmentos de las fauces. Un cometa de Casandora ahí bien tirado. Uf. La pondría... Me la pondría gordísima. Buen hechizo. Me acaba de salir. Bueno, tenemos todos estos proyectiles. Para unir al grupo número 2. Madre mía, al grupo número 2, tío. Tiene que dar la armonía solamente ese, eh. Grande. Bueno, tenemos más voladores. Que estos van a ir por el otro lado. Nada, sin problemas, sin problemas. Vosotros a vuestro ritmo. Si se dividen, a mí me viene bien. La putada es la artillería. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar. Y lo mismo que ha hecho él. A mí que me protejan... Que me protejan también... Los árboles. Así. Así. Y así. Vale. No nos podemos ocultar. Pero sí que es cierto que podemos esquivar los daños. Mira, más hechicería tenemos aquí. Al grupo número 3. Vale, a proyectiles este me lo voy a hacer. En los cañones que vuelvan a disparar. Vale, fuera. Ok. Por aquí viene más gente. Vamos a ponerlo ya a velocidad normal. Que las cagadas se pueden multiplicar. Ay, de las batallas que me gustan con Katai, tío. Donde la posición lo puede ser todo. Qué divertido. Yo creo que... No me estarán dando mucho, ¿no? Pues algunos... Sí que parece que me den. La verdad. Pues vamos con todo este grupo de... De magia. Y vamos a volar. No, mira, 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 mira. Yo creo que ya podemos con estos. Me están impactando. Sí que me están impactando. Pero poco, ¿eh? Como decía, poco me están dando, ¿eh? Muy poquito. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Aguantemos el chaparrón. Se les está cerrando... ¡Uy, va! La virgen. Que no vi esto, ¿eh? Esto no lo vi, esto no lo vi. Esto no lo vi, gente. Esto no lo vi. Esto no lo vi. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, crack. Sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Vale, lo bueno es que tenemos el de curaciones. Eso está muy bien. Me han metido... Me están metiendo bastante, ¿eh? ¿Sabéis qué? Pies para qué os quiero. Lo mantenemos con vida. Adiós. Y acabamos de joderle todo el movimiento a esta gente. Y los del otro lado... Eh, te he dicho que te pires, ¿eh? No se van. ¿Por qué? Me voy de nuevo. Vale. Todo esto lo podemos curar. Entre comillas. Vale. No se han ido, tío. ¿Por qué? ¿Por qué huevos no se han ido sabiendo lo que podéis sufrir aquí? No me permite, gente. Con el Lord me meto en combate cuerpo a cuerpo. Esto no es mucho problema. Vale, vámonos con la magia. Y la infantería... Y el proyectil hasta aquí. Yo creo que la batea se acabará antes. Pero quién sabe, tío. Está siendo bastante marronera, ¿no? Bueno, compi. ¿Cómo vas? ¿El otro? Aún están ahí volando. Está bien, está bien. Está bien. Vale, empecemos a generar daños. Uy, cómo mete, tío. Uf, cómo mete el colega. Vale, y si con todo esto tengo posibilidad... Llegaré y a magia me los termino de limpiar. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, voladores. Vámonos, vámonos. Que me habéis dado lo que me tenéis que dar. No quiero más. Momento de... Ponerlo rápido. Frente de proyectil. Ahí. Que les den. Continuamos. Hay que ir a socorrer, entre comillas, a este colega. No sé yo quién pide socorro ahora mismo. Bien. Vale, vamos a esperarnos. Venga, tío, que llegas. Está... Muy íntegro. Está muy fuerte aún. Si esta... Esta lo que le vendría muy bien es que tuviera un... Que tuviera un gran logma, tío. Y con esa movilidad me podría haber sacado de ahí. Al final me va a caer, joder. Al final me va a coer. Pero bueno, después de esta batalla... Poco más queda por ver, eh. Vale, esto... Yo creo que antes se retirará con vida. Esa defensa 72... No le ha dado para sobrevivir. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, que a proyectiles lo vamos a hacer, chatos. Bueno, tú te puedes quedar, que tú combates bien. Venga. Pues, ¿por qué me están disparando proyectiles? Eso que me está entrando tanto daño ahora. Puede ser. Tarda mucho tiempo. Y estos... Ya están disparando, ¿no? Sí. Sí, 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 estupendo. ¿O qué? Uf. Y decía, mira los que son. Monjes de plaga. Sin armadura ninguna. Grande. Hostia, buen proyectil que me están zurrando desde ahí. Eh, tengo... Esto. Sería bueno darle, eh. Que esos heads ahí les meten. Señor, retírese. No se preocupe. No se preocupe. Su trabajo quedó hecho. Y ahora sí que los podría retirar. Sí, lo retiro. ¿No ha entrado aún? Puta vida. Estoy comiendo daño gratis. Vale, quizá lo mejor sea ahora mismo. Si lo retiro me lo van a matar a proyectiles. Puede que termine palmando, eh. Y todo porque estoy quizá mostrando demasiado... Siendo demasiado estático. Al final la IA no le va a salir mal la estrategia esa de mierda. Mira. Uy, va que me limpia esto. Vámonos, 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 vámonos. Me confié yo pensando. Que me lo limpia. Que me lo limpia. Un proyectil más y me voy al cuerno. Vamos. Eh... Mira, no me lo limpia. Pero por poco. Por muy poco. 300 metros. Qué locura. Vale. En combate cuerpo a cuerpo no lo terminamos de hacer. Ok. Este sí que necesitaría una curación y este también. Vale, acerquémoslo un poquito. El grupo número 2. Que no pare de avanzar y que se quede con sus proyectiles a distancia. El grupo número 1. Ahora mismo tiene muy buena zona de cobertura. Me acaba de atacar con un líder. No me conviene. Me va a tocar gastar una curación aquí que no quería. Vámonos. Uy, 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 uy. A fuego, amigo. A tope. Hostias. Y aparte la carga que me ha pegado. Ya se van, ¿no? Ya se van, ya se van. A ver, compi. ¿Te has mantenido con vida? Muy bien, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. No ha sido... No ha sido una batalla top. Pero ha sido una batalla que al final ha salido bien. ¿Por qué? Porque no me ha caído ningún héroe. He terminado muy, muy, muy tocado. Pero no está mal. No está mal. Me puede valer la pena. No tengo movilidad más que voladores para poder perseguir. Y no sé si me va a dar tiempo a tirar curaciones, eh. Corred, insensatos. A ver. Tú. 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 Y tú también. Así que esta y esta se quedan fuera. Vale, esa curación. Ah, sí, todavía no la tengo. Creo que me va a dar tiempo a una más con mucha suerte. Ni eso me ha dado tiempo. Bueno. Se podía haber jugado mejor. Creo yo. Se podía haber jugado mejor. Pero otro ejército entero de los scavens. Que poco problema va a generar ya. Incluso aunque este ejército se mantenga con vida y consiga. Porque no le puedo perseguir más. Ya no me llega. Estaba al límite de mi capacidad de movimiento. Lo que se retire con vida, sale con vida. Pero lo que vuelva, aunque me haga una emboscada. Lo normal es que mucho, mucho daño no me haga. Sería lo normal. Hostias, tío. Pero es que. Recordáis que dije. Y ahora con este. No me van a hacer emboscada. Porque me quedo dentro de esta localización. En todo momento he dado por hecho. Que esa fortaleza era mía. Y es de los Itza. Es de los hombres lagartos. Qué vergüenza. Un 6%. Te hago otra cosa. Y el clan Pestilens termina destruido. Vale. Aquí. Ya está. En esta parte. Todo lo que teníamos que hacer ya está hecho. Lo que estaría bien es que pudiéramos llegar a mi territorio. Con alguien. Con nadie, tío. Imposible. Imposible. ¿Me puedo quitar uno de estos ejércitos? Yo creo que sí. Por ejemplo, todo este ejército huele a feo. Vale. Vale. Ok. Ok. A ver. No he conseguido muchos huecos que digamos. Este se va afuera. Quizá por aquí podría unirlos. Pero estos sí que me parecen interesantes. Un león siempre está bien por la devolución del proyectil. Voy a quitarme... A ver. O estos o estos. Pero no una combinación de los dos que creo que no vale para nada. Esta se va afuera. De aquí realmente quiero algo. Sí. Me quito esta. Lo siento. Hostia. Hostia. Pues no es lo mejor pensado, ¿eh? Porque este tiene fuegos orientales. No puntería certera. ¡Ja! ¿Qué se le va a hacer? A ver. Puedo... Entonces quitarme los todos y hacer un ejército mejor, ¿no? En el momento en el que llegan. Claro, tío. Sin ningún problema. Todo esto fuera. Todo esto fuera. Todo esto fuera. Esta sale. Y este de nivel 14, como tenemos hechiceros adicionales, está de nivel 14. Lo siento por ella, pero se va tan bien. Nos vamos con reservas mágicas. Vale. Gracias. Fuera. Vale. Ahora ya podríamos aguantar, ¿vale? Y con Yusu... Bueno, quizá esto ya no valga la pena. Nos podemos sacar quizá unidades mejores. Esto yo creo que mejora la bardas. Y el león no me parece mal, ¿eh? El león no me parece mal. La artillería tampoco. Vale. Nivel 31. Crack. Masacre letal. ¡Qué bien lo ha hecho, tío! A ver. Dentro de la trampa, entre comillas, que la IA se cree que me ha hecho, no ha ido nada mal. Chao, Linggu. Nos ponemos... Nos ponemos... La convergencia, va. La convergencia. Pues nada, Yusu. Marchando hacia aquí. Hacia nuestro territorio. Que ahí tenemos buenas opciones de construcción. Y de reclutamiento. Tengo una barbaridad infame. Que esta zona está bien. Esta zona está bien. Quizá aquí es donde se va a liar, ¿no? La pirámide negra de N... ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De reyes funerarios? ¿De reyes funerarios? Hostia, espera, que... Igual no recuerdo y no puse todos los endgames. Dije, hostia, reyes funerarios, ¿pa' qué? Pero sí, el de enanos sí que... El de enanos sí que lo tengo. Los pieles verdes y los enanos del caos también. Bien. Los reyes funerarios... Es que no son los reyes funerarios. Es la facción que la genera nueva. Los condes vampiro... A tope. Hostia, tío. Tendré que ver el primer capítulo de la campaña. A ver cómo lo configure. Igual no puse el de él. Igual no puse ese. Hostia, mira, mira, mira. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, papi. Vámonos. Lustria está completamente asegurada. Pues lo que sería la segunda parte de esta campaña parece que tampoco va a ser ninguna locura. ¿Esto hasta dónde llega? Hasta aquí. Esta zona sí que es... Sí que puede estar bien. Yo creo que todos estos héroes... Nos vamos... Nos vamos, entre comillas. También me gustaría vigilar esta zona. Y por acá... Esta de nivel 9. Que sí que tiene mejoras. La metemos al ejército. De Yusuf. Bueno, sí. Más hechicero. No está mal. Y Yuanbo moviéndote también. Vale, toda esta zona está resuelta. Esta orden no está dada, pues... Vamos hacia el sur también, va. Vamos hacia el sur. Bueno. Pongámonos amplios. Por aquí todo bien. Por aquí sí que teníamos un ejército. Un ejército que podemos aprovecharnos ya y matar esto. Por aquí vienen nuevos enemigos. Pero parece que no me pueden llegar a atacar este turno. Es que me da por culo que esa mierda esté ahí molestándome tanto tiempo. Qué cabrón. Va a perder un poco más de movilidad, ¿no? Espero que la jungla no me quite la suficiente. Para que no te alcance. Ale, fuera. Luteng tiene muy buen ejército, ¿eh? Muy buen ejército. Vámonos. Me quedo la pasta. Y prepárate para un posible ataque a figura del amanecer. Vente para acá. Nivel 16. Oye, para ser una batalla de mierda me ha sido útil. Conducto arcano. No, perdón. Me ha sido muy útil. Vamos, vamos, vamos. Me es más fácil localizar mis frentes de esta manera. Por aquí todo resuelto salvo esto. Que estábamos haciendo reclutamientos de mejor tier. El ejército volador, tío. El puto ejército volador. Qué grande. Uf. Es que el tema es que me gustaría llegar hasta ese nivel, pero... Venga, va, me gasto 6.000 pavos. Me lo puedo permitir. Me lo puedo permitir. Tú, la subida de nivel, que al final no le hemos dado el ataque el lámpago. Bien, ya lo tenemos entero. Vale, por aquí todo movido. Por ahí movido. Por aquí movido. Por aquí movido. Por aquí no estamos. Por aquí estamos muy a tope. Muy, muy, muy a tope. Y me quedaría esta zona. Porque por acá... Yo creo que llevar más hacia acá es... Roza el absurdo. Quizá tendríamos que ir a por esos enanos. Bueno, todas estas órdenes ya las dimos, al parecer. Vale, iremos a por los enanos. Yo creo que por allá... Problemas ninguno, gente. Vale, Qianhou. Estuvimos haciendo... Unos primeros ataques aquí. Vale, es que esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Y ahora es ver hacia dónde vienen. Buscando el... Dos contra este o contra este. Y si no, que se queden ahí un tiempo y vemos por qué este ejército... Ah, bueno, 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 bueno. Ah, bueno, es un marrón de ejército el que tengo aquí. ¿Le podemos incitar a que me ataque para un ejército que realmente no quiero? Creo que sí. Creo que estará bien. Quizá... Tenga que rodear aquí para poder utilizar el paso y con el otro atacarme. Que está claro que lo normal es que me revienten mil pedazos. Pero bueno, tenemos esa defesante emboscada. A ver si no me cae emboscada. ¿Qué más? Por aquí tenemos otro. Este... Yongkang... Me gustaría ir hacia acá. ¿Podemos reclutar aquí algo bueno? Sí, aquí sí, aquí sí. Aquí sí. Esto es templo del alquimista. Vale. Reclutamos las últimas unidades. Tenemos infantería de combate cuerpo a cuerpo, proyectil mierdoso. Y... Algo de caballería. Hostia, me puedo hacer un montón de cosas. Voy a ponerme... Yo creo que leones estaría bien. Yo creo que sí. Por lo menos uno de cada. Y quizá otro de caballería estaría muy bien. Este de jinetes campesinos, yo lo siento, pero... Pero me pongo de estos. Prefiero campesinos normales, tío. Ya tengo caballería para ese tipo. Ok. Vale, tenemos ejércitos aquí. O ejército aquí. De 18-20. ¿Tienes ataque relampado? Bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es esperar. Esta es troleadora. A tope. Vale. No. No. Pues a héroes sueltos. Bien. A ver, porque estoy en 18-20. Esto... Esto no está bien. Vale, creo que me va a tocar ganar un poquito de tiempo aquí. Vale. Vamos a nidos de águilas. Nos reclutamos. Podemos permitirnoslo. Entre comillas. Buena artillería. Buen proyectil de lejos. Buena infantería. Mejor caballería. Creo yo. Necesitaré coberturas para todo este ejército. Hay mucho proyectil. Vale. Y en el sur teníamos a este. Que creo que ya es el último que me quedaría. Atacar aquí a los... Con esta facción no estoy en guerra. Yo con esta facción no estoy en guerra, pero debería de estarlo, eh. Vamos a vigilar por aquí. ¿Potencia que tienen? No, mucha. Si los pillamos por separado... Sí que me hagan emboscadas. Podemos triunfar. Así que los centinelas... Me gusta. Me gustaría recuperarlo, va. Venga, vamos. ¿Declaramos la guerra? No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hablar... Con Caracadrin. Ah, no, coño, que no puedo negociar. No puedo negociar con ellos, claro. No puedo negociar. Estabas en guerra con... Mierda, no puedo negociar con ninguno. No me puedo unir a la guerra de nadie. Está todo en guerra con un enemigo mío, ya. Pues venga, vamos a atacar a los centinelas. Declarando la guerra normal y nos quedamos la pasta. ¿Pido ayuda? Pido ayuda. Pido ayuda, hombre. Que nadie se borre. ¡Hostia! Que estamos ya solos. Entra en guerra con el Clan Rictus. Mira, ahí tenemos más dinerito. Está bien. Victoria decisiva y clara y ocupamos. 56.000 por menos 49.000 por turno. Presento una policía de falta de corrupción en Skaven. Menos liderado luchado contra los Skavens. ¡Oh, tío! ¡Hostia! ¡Qué rasgo más, hijoputa! Me ha caído algo. O estaba ya así. A ver, ¿qué me conviene? Es... Ya tengo el Relicario, con lo que esto aguantará muy bien. No sé yo, ¿eh? Estaba por cogerme una de escuderos a pie. Me puedo pillar otra de alabarderos, aunque sea de otro perfil. Respecto al mío. Mucho peor, desde luego. Pero... No creo que me venga mal. O quizá otra de caballería para acompañar a estas. Venga, ¿por qué no? Caballero del Reino. No me da armonía, pero me vale. Bueno, pues con este, nivel 11. Y... Quiero... Impacto titánico. Ok. Vale. Creo que ahora mismo... Creo, ¿eh? Que ahora mismo no tengo mucho que hacer. Bueno, pero aquí hay algunos héroes que sí que podrían tocar un poco las pelotas. Matar héroes. Estaría bien. Bueno, por esa parte no está muy bien. Y vigilemos la zona escaven. Vale. Ok. Nada, nada... Miaoyin. Eh, Miaoyin. Hostia, tío. Lo he mirado así, claro, y no he mirado hacia el norte. La parte de la tía Miaou. Pues... Yo creo que Karagblag. Vale. Nos comimos el daño por marchar hasta aquí. Pero Karagblag es capital de nivel 18. Si... Autoresolver... Complicado. Pero es que, claro, yo esto lo puedo reducir hasta sus putos cimientos, ¿eh? Y si salen a cañonazos me pelo esto lo primero o esto y después ya veríamos. La caballería puede entrar. Yo creo que Miaoyin podemos ganar aquí fácil, ¿no? Creo yo. A ver, los cañones tienen su parte buena y su parte mala. El marrón que me puedo comer... El marrón que me puedo comer aquí es que las calles no me sean placenteras para disparar con mi artillería. Quizá podría generar varios grupos. No tengo por qué llevar 10 cañones juntos. Puedo poner, por ejemplo, pues dos grupitos de 5 o quizá dos grupitos de 4 y uno más pequeñito que se quede en la parte frontal, por ejemplo. Yo creo que está... Yo creo que puede estar bien. Pero sobre todo buscar calles. Por ejemplo, esta posición creo que está bien para buscar esa calle. Bien. El tema de desplegar así es que me va a costar más tiempo derribar algunas torres. Pero aún así... Mira, por aquí tendríamos otra calle. Bien. Y estos por aquí, en zona céntrica. ¿Vale? Vale. Ok. Toda esta caballería, lo dicho, también en grupitos. Un grupito que se quede aquí para darle la armonía. Otro grupito que se quede aquí para darle la armonía. Y un grupito más pequeñito se quede aquí para darle la armonía. Vale, pues. Y estos... Mira, aquí con esto de aquí. Vale. Y esta señorita por libre. Comenzamos despliegue, iniciamos batalla y al turrón. Vale, momento de empezar a disparar. ¿Ellos me llegan con las torres? No. Me llegan solamente a mi aoyen. Y yo con mis torres llego con todas. ¿Por qué no estáis disparando? No sé por qué coño no estoy disparando. No lo sé. Bueno, también aquí hay un problema. Y es cuando se acabe la munición. Problema gordo, eh. Esto es indestructible. Hostia, quizá he elegido muy mal la zona, eh. Quizá he elegido fatal mis zonas. Venga, miau. Vente. Quizá las zonas no las podía haber elegido peor. ¿Podemos abrir una brecha aquí? No, tío. Todo esto es indestructible. Vaya marrón. Vamos a reventar la puerta. Basta. Vale. Ahora mismo ahí no me dispara nadie. Nos ponemos ahí y a meter. Me como daño hasta decir basta. Tío, claro, tío. Normal. Normal. Completamente normal. Nos hemos metido aquí a degüello sin mirar ni siquiera lo que había. Vale. Y oye, cuando las puertas se abran, algún sitio podremos disparar. Mal me he puesto, coño. Qué mal me he puesto. Dios. Qué mal me he puesto. Y con mi Ao Jin, si la cosa sale mal, me la pueden incluso matar. Porque cualquier proyectil de estos que me alcance a corta distancia, o incluso estos cabrones, me hacen daño. Me va a pirar, eh. Me va a pirar. Y la artillería ahí, bueno, mejor ni comentar la mierda que está haciendo, ¿no? Vale. Hostia, yo me pensaba que iba a hacer una batalla rápida. A ver, calmémonos. Lo primero siempre es calmarse. Lo primero siempre es calmarse y buscar oportunidades. Podemos meter la caballería por donde nos dé la gana y hacer un destrozo importante. Y yo ahora cuando pueda me curaré. Lo voy a hacer aquí abajo. Ok. 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 Si ves algo, le metes. Y esto... Ah, coño, vale. Vale. Venga. Eh, algo tienes que ver. A mí no me jodas. No del todo, eh, peña. No del todo. Y ahora esa torre sí que me está disparando. Vamos a bajarla. A ver. Eh, ¿por qué no disparas ahí? Si lo ves por la puerta. Pregunto. Vamos a meter toda la caballería dentro. Y lo vamos a meter por este lado. Estas torres no me van a disparar. Los de... Al final... Los de caballería de ahí los retiré al parecer. Vale. Sin ningún problema. Vamos a bajarnos lo que me moleste. Eh, cuidado. Que ahora esa torre sí que me da. Vamos. Dios. Qué asco de batalla. Me estoy cascando. Dios. Vale, compi. Hagamos daño a nuestra manera. Y con toda esta caballería ya preparada... Creo que voy a entrar con todo. Directamente. Con el apoyo que me da mi Aoyin. Y los cañones ahora mismo. Que los cañones sí que algunos sí que están disparando, eh. Me están aportando muy buen daño. ¡Bum! Dios. Qué asco. Vale, el 4 aquí. El 5 aquí. Y el 6 aquí. ¡Uuuh! Vaya, como lo tenéis ahí guardado, eh. Vale, vamos a por el cañón. Por el cañón podríamos ir con uno de caballería directamente. Venga. Vamos, chicos, vamos. Vayan entrando. Que si no, los hechizos nos van a doler como nos pillen así. Ok. Y yo ahora mismo diría que todos los cañones los vamos moviendo para entrar. Va, que esto se hace. Que esto se hace. Solo hay que ser pacientes. Vale. Retira. No está. No hemos acabado con ello. Queda un puto enano del caos, eh. Que no sé dónde está, pero seguramente pueda seguir disparando. Me piro, me piro. Algo de daño voy a comer yo, eh. No, bastante daño. Pero no tanto como ellos. ¡Uuuh! ¡Oh, Dios! Eso sí que me va a castigar. ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡Ay! Si es que las prisas no son buenas, coño. Eh, no, 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 no. No ha estado nada bien venir con los cañones por aquí, eh. No ha estado nada bien, tío. Este ejército no está funcionando nada bien. Vale. Daño alrededor suyo. Carga por detrás. Carga por detrás y vamos intercambiando cargas, a ver. Los cañones cuando entren también tendrían que empezar a triunfar. ¡Ey! ¿Y estos cómo que no los matasteis? Porque se han cubierto ahí. Les podéis atacar por detrás, cracks. Les podéis... No llego, coño. No llego, pues venga. Hacia este lado va. Como me tiren otro pepardo de esos... Me voy al cuerno. A ver, los cañones del grupo número uno... ¿Están posicionados ya? Casi. Vale, vamos aquí. Vamos. Vamos aquí. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué proyectil! Me querían zurrar en un momento. Venga, que con este doy ataque alrededor. ¡Vámonos! Dañito ligero aquí. Dañito ligero pero retirada previa. Vamos, los cañones ahora sí que calientan los de este lado. Y van a hacer mucho. Estos de caballería a perseguir. No, a cargar por detrás. Bien, hemos conseguido que no me alcancen. Vale, pues el grupo número dos... Ahí. Y a disparar. Y el grupo número tres... Están en combate cuerpo a cuerpo. Mal. Caballerías. Acá. Acá. Y acá. ¡Miau! Ya no puedes curarte tú más. Ven de aquí. Si no hay grandes objetivos me bajo la torre, ¿eh? Pero sí que los hay, sí que los hay. Los hay y muy buenos. Por bajas yo creo que poco tiempo les tiene que quedar ya, ¿eh? No, los cañones. ¡Hostia, los cañones! Los cañones. Hagamos una pequeña curación ya que estamos. Me queda muy poquito maná. Los del grupo número tres aquí. El grupo número dos... Disparando ahí bien. Tengo unos guerreros enanos en combate cuerpo a cuerpo. Ha sido una batalla muy random. O está siendo una batalla muy, muy, muy random. Demasiado, quizá. Demasiado. Pero aguantan, ¿eh? Los hobgoblins, los cabrones. Están aguantando. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que no lo vi! Necesito caballería. Necesito caballería aquí, ¿eh? Vale, ya se retiran, ya se retiran. ¡Hostia, vaya roto me podían haber hecho aquí! Si llega a tardar más tiempo la batalla, no lo vi. Gente, no está siendo mi mejor capítulo en gestión de batallas, pero sin embargo las cosas siguen saliendo. No me ha caído nada entero y eso está muy bien. Un ejército que es full artillería y caballería, que quizá los asedios es lo que menos le conviene, lo hemos conseguido sacar. Bueno, Miaoying, este capítulo es capítulo uniturno, ¿no? Capítulo uniturno, prácticamente. Pero es que son capítulos que hay que librarlos de esta manera. Madre mía. Madre mía, qué duro. El tema es si aquí puedo reclutar... Vamos a ver lo que nos dejan, porque era una buena ciudad. Vamos a ver lo que nos dejan ahora con esta captura, que me la quedo, obviamente, obviamente, me la quedo ocupando. Bien, vamos, vamos, un montón de cosas. ¿Y qué me puedo reclutar aquí? Basura. Ah, es que esto me lo han dado vacío. Qué ratones. Esto lo tengo que pagar. Ahora mismo lo tengo que pagar. Tengo que pagar. Para poder hacerme con el ejército de Miaoying, que lo que potencia son los proyectiles. Y ahora ahí sería lo suyo. Sería muy lo suyo. Porque realmente... Este... Es... Lo de matriarca suprema a las unidades de infantería de proyectil. Pero no de artillería. Es que... Tengo un ejército que no bonifica nada a lo suyo. Absolutamente nada, tío. Un dragón. Ajá. Resurrection. Resurrection. Algo de experto en logística no habría estado mal. Me disgusta un poco, eh. Me disgusta un poco. Pero necesito... Buscar lo que sea de proyectil. Así que... Habrá que ir moviéndose ya con ello. No puedo hacer eso. No puedo. Este último edificio por lo menos no lo puedo hacer. Y seguramente esté reclutando también por alguna parte. Necesito... Ahora sí que sí, eh. Yuan Shang Chuchi. Yuan Shang Chuchi. ¿Y este? Yuan Shang Chuchi... ¿Y este? ¿Qué tengo aquí? Porque esta zona ya está... Ya está solucionada. Y cogernos esto tampoco me vale para nada. ¿Y este ejército? ¿De Zuhi Liu? Buah, es que me he sacado... Me he sacado demasiados ejércitos. ¿Cuántos ejércitos tengo? Tengo treinta y... No, perdón. Eh... Tengo treinta y dos ejércitos. Treinta y dos ejércitos. Demasiado. 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 Eh... Gracias por vuestros excelentes servicios. Pero este está muy lejos de todo. Molaría... Quizá quedarse... Los cañones tampoco cuestan tanto de hacer. La guardia del dragón celestial. Eso sí que estaría muy bien tenerlo. Muy bien. Quizá lo que puedo hacer... Es retirarme el resto que no me vale. Qué peña. Si aquí no hay nada. Si aquí no hay silvanos. Entonces, el de los silvanos no lo puse, tío. El de los silvanos no lo puse. No puse todos los endgames y di por hecho que sí. Vaya cagada. Pues quiero... Quiero deshacer problemas. Ok. Eh... Marchamos para intentar unirnos cuanto antes. Y este... Sí que tiene buenas cosas. Vamos. Tú y tú fuera. Vale. Por aquí. Dos más. Las hechiceras. Otros dos. Las hechiceras las podemos llevar directamente hacia acá. Tengo aparte tantos espacios para hechiceras. Porque aquí ya... Tengo una solo. Ya. Con una solo... Con una solo no me interesa. No me interesa. Voy a quitarme algo más. ¿Me puedo quitar un par de unidades? A ver. Este está como un poco... Por si acaso. Vamos a quitarnos una de infantería. Y nos quitamos el volador. Ok. Y todos estos... Vengan hacia aquí. Venga, coño. Que por poco no llegamos. Ok. Ok. Oye, peña. Me ha dado como hasta un poco de bajoner, eh. Porque creo que lo tenemos muy bien. Aunque palme una cantidad de pasta increíble, lo tenemos muy bien. Y aparte estamos en 4-4. Que no podemos ganar más. Después de estas batallas podemos incluso generar una bonificación permanente. Realizamos. Permite reabastecer en territorio extranjero. Está bien. Reducir mantenimiento estaría muy bien. Muy, muy, muy bien. Creo que ahora lo que tengo que buscar es reducir mantenimientos. Venga, a ver. De menos 60.000 a... Menos 51.000. ¿Cómo que menos 60.000? Si me había quitado... No estaba en menos... ¿Eh? Como que de repente me ha metido un boost enorme al mantenimiento. No entiendo. Este ya no lo voy a pagar. Estos 4.000 no los pagaré. Y en el siguiente turno hay que meter... Sobre la diplomacia. ¿Echísimo? No, no, no. Decreto sí. Decreto sí que me interesa. Vale. En San Yang. Que claro, con toda la confederación y demás. Por eso tengo ejércitos aquí abajo. Vamos a orden público. O la puta confederación, creo. Ok. No, 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 no. Quiero gastar dinero. Mira, y me da igual. Ese lo dejo por poner. El decreto. Lo dejo absolutamente por poner. Le he clicado muy rápido. Quiero ver... Los scabings de aquí están solucionados. Los scabings de aquí no están solucionados. Vamos a ver a dónde me atacan. Vamos a verlo. Y... El clan Esin me ataca chimpo. Y me hace lo que habíamos comentado. El de la guarnición más mi ejército. Haciendo un 2 contra 2. Pero esto sí que sí. Lo dejamos para el siguiente vídeo. Empezamos con los endgames muy fuertes. Y... Bueno. Como habéis visto. Creo que a la larga. Les tengo que ganar. Y cuando acabe tan brutalmente. Con los condes vampiro. Yo no sé si deciros que 5 ejércitos se van fuera. Cuando acabe con los scabings. La putada es que me los tengo que quedar. Porque dentro de 10 turnos vuelven a salir scabings ahí. Pero... Uff. Creo que esta campaña... Va... Demasiado ligera. No sé. Esto puede ser... Directamente ir con esos ejércitos. Haciendo bloques hacia el oeste. Y reventar a todos los endgames. Y que no haya ningún tipo de problema. Pero lo iremos viendo, gente. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao.